Sergio de Carlo nació en una campiña isleña en la Bella Cuba. En 1936, Sergio de Carlo realizaba un magistral arreglo como fondo musical de la película Los Chicos de la Prensa. Desde ese momento, el interés artístico latino retoma esta melodía como género tropical, siendo difundida por diversas agrupaciones musicales y solistas, deleitando a los diferentes gustos durante casi una centuria. Así encontramos a la sonora Dinamita, Santanera, Vilo Caracapoy, la sonora Carrusel, el Gran Combo, los Melódicos, en otros grupos que han ejecutado con pleno éxito esta melodía. Hoy la banda de música militar ejecutará para ustedes el bolero Flores Negras. Que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!